Hola, hola México, hola mundo entero, mi nombre es Centauri, en este momento te digo que feliz año, espero que cada uno de ustedes todos sus deseos y cada momento pueda ser importante y debe ser importante, porque ustedes mismos nos están proyectando para que esta transmisión sea mejor. Aquí el equipo Celeste Centauri te dice, gracias por todo tu apoyo, gracias por todo aquello que se convivió, unos estuvieron desde el inicio de este año que acaba, y otros iniciemos, que somos pocos realmente los que continuemos y seguiremos luchando contra eso que es muy difícil combatir que es la mentira. Espero que cada uno de ustedes junto con nosotros formamos una gran familia por este 2024 y seamos capaces de compartir y dar lo mejor de cada uno de nosotros. Gracias, feliz año 2024. Gracias, feliz año 2024.